La Europa de hoy no nos hace soñar, pero que al menos teníamos que aspirar a que nos siga resultando un proyecto de utilidad. Pero quizá ha llegado el momento de reflexionar sobre más Europa para qué. ¿Cuál es la finalidad por la que le pedimos a los ciudadanos y a los Estados que compartan el ejercicio de competencias soberanas con una organización internacional de las características de la Unión Europea? Y en los últimos años el modelo de construcción europea lo está imponiendo ese Estado hegemón, que es Alemania, que Europa no sirva para dulcificar Alemania, para europeizar Alemania, sino que al final la Europa que construyamos en un presente o en un futuro sea una Europa alemanizada. Pero hoy tenemos Estados miembros de la Unión Europea que han perdido estándar de calidad de sus democracias. Polonia es un claro ejemplo, Hungría es otro ejemplo. ¿Qué hacer? ¿Cómo gestionar un destino común cuando tienes Estados que hoy si les hiciéramos el control de acceso a este club, obviamente no lo superarían? Probablemente tenga sentido que el resultado de ese referéndum clarifique los términos de la relación política que queremos mantener con el Reino Unido. Pero sí que es verdad que en ese proceso de negociación que se puede extender durante más de dos años no podemos ser ingenuos, porque lo que no se puede es estar fuera, pero con todos los beneficios de estar dentro. Gracias. 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 Gracias.